¡Suscríbete al canal! De hecho, está bastante demostrado que si tú vas a un sitio y dices lo que quieren ahí, pues caes bien, todo va de maravilla. Pero pues hago todo lo contrario y ya está. Así me va, de chungo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, buen día de movimientos en Bitcoin. Ya decíamos, atentos a la volatilidad, debe de haberla. Ahora vamos a ver si a lo largo de, ya más, un poco más acelerada nuestra tarde-noche en Estados Unidos se deciden hacer la votación. No votan, que pasa con el techo de deuda. Evidentemente que lo van a tener que solucionar. Eso es seguro. Eso no cambia nada. Pero mi pregunta es la siguiente. Tal y como están los acontecimientos, ahora vemos, bueno, pues Serbia con su rollo de Kosovo y estas cosas. Se va a papá Rusia, sus coleguitas de toda la vida, que yo no sé eso de meter a Serbia en la Unión Europea, pues bueno. Bueno, igual que muchos países que han entrado, que no cumplen con nada y entran igual. O sea, es una falacia. Una tercera guerra mundial que se está cuajando. Cuidado, o sea, hay gente que dice, no, ya estamos en la tercera guerra mundial. En su día había gente que decía, no, ya estamos en la tercera guerra mundial con Alemania, que se está haciendo con Europa. Bueno, pero sí que es cierto que ahora mismo, realmente como conflicto, tanto económico como militar, ahí está. Estamos a las puertas, ya estamos entrando en momentos un poquito cada vez más chungos, a ver quién mete la pata antes. Y estamos en la misma historia de siempre. Primera guerra mundial en Europa. Estados Unidos a ganar pasta. Segunda guerra mundial en Europa. Estados Unidos a ganar pasta. Tercera guerra mundial en Europa, quieren hacerla. Estados Unidos ya está ganando pasta. Antes. O sea, ahora mi pregunta es, mi pregunta es, va relacionada con las criptomonedas, evidentemente, con lo que a nosotros nos interesa. Se desata una tercera guerra mundial o un conflicto un poco bastante, un poquito amplificado, ¿no?, del que estamos ahora mismo, con más implicación europea, etc., etc., siempre a miles de kilómetros de Estados Unidos. ¿Qué pasaría con Bitcoin y las criptomonedas? ¿Qué pensáis vosotros qué pasaría? Esta es mi pregunta, ¿vale? Me interesa mucho saberlo, porque, bueno, hay un poco, hay opiniones de todo tipo. Hay opiniones de todo tipo. Y me interesa bastante lo que la comunidad tenga que decir al respecto. Como, a ver, no como experimento social, sino como consulta, ¿no? Como consulta a la comunidad. Me interesa mucho en ese aspecto lo que pensáis. Tengo pendiente poner el tema de las preguntas al doc. Las iba a poner hoy, pero me ha pillado el toro y no puedo. Mañana las tendréis. En el vídeo de la tarde pondré una respuesta a una pregunta que se hizo en Pregunta al Doc. Os invito a que hagáis preguntas. Oye, pues mira, ¿cómo hago esto? ¿Cómo mejoro esto? Todo lo que afecta a la psicología del trading podéis preguntarlo. Y ya os digo, mañana creo que es una pregunta bastante interesante. Una respuesta, bueno, que efectivamente da donde tiene que dar. Y me interesa eso. El tema de, ¿qué queréis que pasaría con las criptomonedas? Esos valores digitales. Con el mundo tan digitalizado, en una guerra, fallando comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que está volviendo, está rebotando. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, alguien me pidió ver un par de productos, o sea, un par de proyectos. El primero era el Outer Ring, un juego que, bueno, pues parece ser que finales de junio sale más adelante, tiene varias cosas, tiene bastante buena pinta. O sea, ¿yo qué hago cuando no hay mucha información todavía por ahí? Tengo el sitio web, me voy a la fuente, vemos que está auditado por Certic, tiene su libro blanco, bueno, como todo, su white paper. Y en la web del propio proyecto puedes ver directamente de qué se trata, cómo va. A mí en principio me parece que es un juego que tiene muy buena pinta, tiene unos gráficos de esos que molan. Bueno, pues el contrato inteligente, todo lo que tiene que tener con Subtokenomics, lo tiene todo, ¿vale? Luego, más adelante, pues bueno, tienes un poco de cómo va el juego. Los partners, importante, que partners hay interesantes así, ¿vale? Tiene un montón, pues bueno, de estos montones ya sabemos lo que hay. J Capital Inmes, no sé si realmente estará o no estará. MH Ventures, buenas cosas por medio. BitBase, también tenemos por aquí, así que que podamos conocer, cada uno conocerá unos, otros conocerán otros, pero bueno, está bien, Excalibur Capital. ¿Qué más así de los que yo pueda conocer? Ab Ventures también. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, hay unos pocos, CB Capital también. Así, es que hay un montón, claro, entonces, bueno, que tomanes.eu como web de tal. Crypto Earth también está por aquí, Sky Guardians, NFT Pro también anda por aquí. Entonces, bueno, tiene unos cuantos los Launchpad. Bueno, pues aquí los tenemos aquí, un poquito de juego, está bien, ¿vale? Está bien, en principio, el juego está bien. La cuestión es, ¿es el momento para lanzar algo así? Sí, comenzando el tercer trimestre del año, final de junio, primero de julio, más o menos. Yo creo que no, la historia está en que no es el momento, ¿vale? Es lo único que veo. Por lo demás, el proyecto me parece bueno, pero claro, estos son proyectos de temporada, ¿vale? A ver, os lo digo como lo siento. El tema de juego, son proyectos de temporada. Ahora vamos a ver también la herramienta canal, que alguien me preguntó sobre la herramienta de canal paralelo. Vamos a ver un par de cosas que habéis pedido. Pero bueno, en primer lugar, el SP500, estamos en SP500, una hora, lleva tres horas rebotando. Bueno, eso está bien. Bitcoin, por su parte, ¿qué hace? En principio, ha tirado por donde decíamos, bueno, me aburro en esta zona, bajo, ha bajado más o menos aquí, a los mínimos hechos en esta vela. Low, 26.839,01. Y, pues de momento, parece que quiere rebotar. Parece, parece que quiere rebotar. De momento no lo veo fuerza, mientras no haya noticia de que está firmado y que está votado y que está todo el techo de duda mal rollo. Tal y como estamos ahora mismo en tierra de nadie, estamos en zona de soporte 26.800, es una zona de soporte importante. Pero claro, es zona, se puede ir un poco más arriba, un poquito más abajo, 50% del canal, ¿vale? Y zona de liquidez. Bueno, pues si se junta en los dos puntos, zona en la que hemos estado más de liquidez, pues hemos rebotado varias veces. Si funciona, fantástico. Si no, yo me habéis preguntado, ¿tú que eres partidario de caer aquí o de estromper arriba? A ver, a mí me gustaría más caer abajo porque he comprado más barato, eso es evidente. Ya está, la zona de 25 y medio, 24 y medio, toda esa zona a mí me encanta. De ahí a que lo podamos hacer, es otra cosa, ¿vale? Lo mejor poder se puede hacer en cualquier momento. Esto hay que tenerlo bastante claro. Las velas de cuatro horas, ¿qué ha habido? Bueno, pues una vela muy gordita. Ahora está esta vela de recuperación que todavía le queda una hora y media. Bueno, pues depende de cómo sea. Bueno, os puedo decir, oye, pues que vamos a empezar a subir. Si ya se ha votado eso, no se ha votado, el cap se ha decidido. No sé en qué punto está ahora mismo porque nos tienen locos, se están tonteando haciendo el canelo. Pues para eso, para que mucha gente tenga incertidumbre y suelte sus valores. Yo de momento ni he sueltado nada, ni tampoco he hecho la compra que quería hacer. Con lo cual, porque no hay noticia. Entonces, si hay una buena noticia y bajamos hasta el 50% del canal, pues bueno, a lo mejor se puede comprar. Pero si no, yo sigo con mi estrategia de o abajo o en la ruptura. Punto. No me complico la vida. Cuando las cosas se cumplen. Es decir, no puedo venir y decir, venga, si rompo, voy a hacerlo. Si no termino de romper, ¿cómo cojones voy a comprar? No me voy a anticipar, no voy a dejar que la ansiedad me coma. Porque si dijo que la ansiedad me coma, el mercado me mata. ¿Vale? Esto es seguro. En cuanto al comportamiento del VLX, la vela ya sabemos. Una vela invertida, Doji, con más volumen rojo. Pues hoy no va a ser un día diferente. No va a ser un buen día en principio. Fijaros la vela que se ha producido posteriormente. Ya dije que la Doji no era una vela bonita. Pues, a carajo. Por su parte, ¿qué más tenemos? Ethereum. Ethereum sigue soportando, sigue aguantando la línea de tendencia con el pullback que he realizado. Si la pierde, nos vamos a mínimos. ¿Vale? Por lo menos a la zona de 1800, ¿vale? Que caemos más abajo. Bueno, bienvenido sea. Por su parte, el total market evidentemente bajando. Y la dominancia de Bitcoin también está cayendo. Con lo cual, va a haber bastantes altcoins que van a estar sufriendo el dólar index. Por su parte, esta mañana ha metido un buen bepinazo al alza. Y bueno, de momento se mantiene ahí a la espera de que pase. Altcoins. Entonces, fijaros cómo, mira, por ejemplo, Trias ahí ha ido a la baja y al final está aguantando y bastante bien. Vamos a ir aquí a la parte más negativa. Ethereum, CFX, Planet, Fa, Idex, que ha sufrido bastante. One Earth. Fijaos que hay bastantes por encima del 5%. Y cuando ya estamos aquí en esta lista y ya aquí abajo, estamos en 5%, mal rollito. Porque veis, muchos 5, muchos 5, muchos 5. La zona de 4 y un millón de ellas. Es decir, ahí altcoins sufriendo, ¿vale? No en exceso. Pero claro, un castigo de un día un 3, otro día un 5, otro día un 6, otro día un 2. Ostras, eso va desgastando y va machacando bastante el inversor. En el lado positivo tenemos poca chicha que dar. Veis que aquí ya estamos en ceros. O sea que más allá del Bitcoin contra el dólar canadiense, el señor de las horas estará contento. Badger, Illubium, juego. Hablando de proyectos de juegos, juego. Alguien me ha preguntado también por otro proyecto, que era Galactic Quantum. No he encontrado absolutamente nada al respecto. He encontrado algo que era Quantum Galactic y era una estafa. Pero no sé, no sé, si no me dais más datos es bastante complicado, ¿vale? Bonk, también 7,54. Pong, 1,454. Rad, 4,39. Un poquito de Novia. Y apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Vamos a ver lo que nos habéis pedido. Crypto.com, por ejemplo. Buena cosa. Se infló mucho. Sacó bastante pecho. Luego, claro, como hizo tanta publicidad, llamó mucho la atención. Lo machacaron bastante. Y, joder, de lo que era a lo que es, pues eso. Para que vamos a andar con historias. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Estamos en una zona de soporte. Importante. Fijaros como una zona de resistencia. Aquí pasó, hizo pullback. Zona de soporte importantísima. Además con la línea de tendencia para arriba. Otra zona de soporte. Y fijaros que vamos a hacer zoom sobre esta zona. Cada vez que ha tocado esta zona. Aquí hizo este doble suelo. Pues la subida que parece pequeña. ¿Vale? Sin ser más ventajistas a picos. ¿Vale? Estamos hablando de un 50%. ¿Vale? Viniéndose aquí. Esta otra de toque. Zona. Igual. Otro tanto. Ahora mismo llega a esa zona. Con el RSI también desgastado. Vamos a ver si cae un poquito más. Si cae. Posiblemente sea una zona de compra. Vamos a fijarnos bien que el RSI esté más abajo. Pero todavía le queda un poquito. Más donde están estos dos. Bueno, una cosa es donde tengo yo esta línea. Por cosas, movimientos más antiguos. Pero creo que si la tiramos aquí. Toque, toque, toque. Y toque aquí. Ahora está un poquito más fina. En su sitio. Está en una zona perfecta. Para que caiga esos 0.55. Y se puede hacer algo con él. Más allá de eso. O poca chicha. Pero claro, es que es importante. Comprando. A ver. Yo no empezaría a comprar aquí abajo. Sería una estupidez. Empezaría a comprar un poquito antes. ¿Vale? Pero es que desde aquí abajo. Hasta aquí otra vez. Ya no digo más arriba. Esto es un 33%. Si empezamos a comprar, por ejemplo, ahora. Y empezamos a comprar esta caída. Yo empezaría a lo mejor en 0.57. Más bien. Más o menos. Hasta la zona de resistencia real. Es un 48%. Es una auténtica barbaridad. Pero también te puede salir. Vale. Es decir. Esto puede irse abajo. Puede irse que todo el mercado toma por culo. Y darse la vuelta. ¿Vale? Por otra parte. Cava. Esto lo tienes que tener siempre en cuenta. Es decir. Sí. Tiene buena pinta. El premio es bonito. Pero. En un mercado tan volátil. En el que pasan tantas cosas. Y que una noticia muy suave afecta tanto. Cuidado. Entonces. Bueno. Debe de ser el soporte inmediato. En la zona de 0.96. 0.97. Todavía queda un poco de chicha. Si hay un rebote de esta zona. Al. La resistencia. Estamos hablando de un 29%. Es muy buena. ¿Vale? Que pierde la zona y se nos va más abajo. Que puede ser. Es decir. Si pierde el 50% RSI. Hay bastantes posibilidades de que se nos venga más abajo. Cualquier caída por 50% abajo del 50% nos llevaría al siguiente soporte. La siguiente zona de soporte. La cual sería una mejor compra todavía. ¿Vale? Yo. Si tuviera que entrar. Os gusta jugar con la sal. Que ya sé que os gusta el peligro. ¿Vale? Yo esperaría a tener un RSI más abajo. Eso es lo que yo. Yo os digo. Las cosas como lo siento. ¿Vale? Vale. Respecto a la herramienta del canal paralelo. Es que me habéis preguntado. Que. Primero. ¿Dónde está? Yo me la pongo aquí en favoritos. Os dejo por aquí arriba. Un vídeo. En el cual podéis ver muchas de estas cosas. Sobre. Sobre dibujos y demás. Y plantillas. Pero esto. Lo podéis poner aquí en una línea de favoritos. Yo lo tengo aquí. Mi canal paralelo. ¿Vale? Pero. Si te vienes a. A las zonas de dibujos. Donde está la primera línea. Tenemos la línea de tendencia. Las flechas más aquí abajo. Tenéis el canal paralelo. Si le dais a la estrellita. ¿Vale? Cualquier cosa que le deis a la estrellita de favoritos. Os aparecerá luego aquí. ¿Vale? En vuestro favorito. Entonces. Canal paralelo. Yo le doy. Y digo. Vamos a tirar de aquí a aquí. Y abrimos un canal paralelo. ¿Vale? La línea intermedia que sale. Hacemos doble clic encima. De la línea o de cualquier parte del canal paralelo. ¿Vale? En la. Aquí. En lo que es la herramienta de dibujo de este canal. Le podemos dar a la rosca de configuración. Y nos sale el mismo menú. Y le dices. En el medio. ¿Marcado o desmarcado? ¿Cómo lo quiero? ¿Más intenso o menos intenso? Yo lo pongo bastante intenso. Lo pongo un puntito más gordito. Para que se vea bien. Primero. Para que vosotros lo veáis bien. Y segundo. Yo también. La edad. Pacha factura. Pues para poder verlo bien. Y no tener que hacer tanto esfuerzo a la hora de mirar. En un momento dado. ¿No? Entonces. Bueno. Esta línea. Nos marca. ¿Veis? El 50% del canal. Aquí lo pasamos. Pero no viene abajo. Pasamos. Nos apoyamos en él. Es una zona de apoyo. Venga. Para arriba otra vez. Algo aproximado. Pero aquí tenéis el 50% del canal. Y luego todo esto. Cualquier dibujo. Lo podéis personalizar. Como vosotros os dé la gana. O sea. Las barras. Como si las queréis poner rojas. El del centro. Luego. Como si lo queréis poner. Yo que sé. Azul. O rojo. O verde. O como os dé la gana. O sea. Esto es lo bueno que tiene. Lo podéis personalizar. Como queréis. ¿Vale? Entonces. Bueno. Yo lo dejo. Lo cancelo. Lo dejo como estaba. Y listo. Entonces. Yo os digo. Te dejo por aquí un vídeo. Soltará sobre el minuto 15. Que lo hay gente que no lo encuentra. O saltará ese vídeo. ¿Vale? Bien. Poca cosa más. Respecto a lo que es Bitcoin. Y el resto del mercado. Hay que esperar. A ver qué narices. Hacen estos señores de la. De la FUD. De la FUD. O de la FED. O de. Sí. Sí. Bueno. De lo que es el Congreso. Así vota el techo de deuda. Lo de la FED. Ya lo sonar bastante. No están puceando. Y creo que van a subir los tipos de interés. Yo lo veo claro. Otro 0,25%. Pero bueno. Para eso todavía queda un poco de tiempo. De momento lo más importante que tenemos es el techo de deuda. A ver si nos hace un boom. Y somos capaces de romper la alza. Y sacarle y rascarle algo a este mercado tan temeroso. Pero con tantas ganas de coger beneficios. Es decir. El mercado sigue con ganas de enchufar. No están diciendo invierten y ya. Todo lo que sea inteligencia artificial es la leche. Mañana voy a enseñar un par de cosas sobre inteligencia artificial también. Yo creo que deberíamos de buscar más la inteligencia natural. La inteligencia de aquí. Pero claro. Como no la encontramos. Intentamos que las máquinas hagan esas cosas. De momento la inteligencia artificial ya sabéis que no existe. Es otra cosa lo que hay ahora mismo. Pero me preocupo más. Y quiero vuestra opinión sobre el tema de una tercera edad mundial en Europa otra vez. Objetivos de eso ya lo tenemos claro. Lo que quieren es sacar la pasta a Europa y punto pelota. Pero ¿qué pasaría con las criptomonedas? ¿Qué pasaría con Bitcoin? Me lo decís. Venga. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para estas oportunidades que llegan. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.